hola hola true seekers true seekers hoy les vengo a hablar bueno si usted si usted ya sabe que este mundo está cayendo cayendo en pedazos era la corrupción la cuestión usted tiene razón tiene razón verdad está empezando a despertar pero bueno primero lo primero vamos a respirar profundo a levantar la frecuencia sabroso a levantar la energía sabroso a levantar la vibración que más estamos haciendo otros seekers absorber ese prana jajaja este muy muy importante estos seekers las cosas están empezando a pasar ya como en previos vídeos el mundo se está revelando ante ustedes verdad las cosas están empezando a a funcionar de una cosa de una forma extraña dénse cuenta de que tienen razón de lo que está pasando está preguntando de por qué tanta corrupción por qué tanta por tanta cuestión y las cosas pasan es por algo otros seekers el mundo se está decayendo de por sí y la gente mucha los seres inorgánicos ya no saben ni cómo reaccionar ante eso puesto que ya estamos viviendo la apocalipsis que en la metodología griega quiere decir apocalipsis que en español quiere decir el levantado del velo verdad entonces las cosas la gente se está empezando a dar cuenta las cosas están empezando a funcionar de una forma diferente de tratar de de tapar lo que puede pero es imposible tapar el sol con un dedo verdad las cosas empiezan a venir y verdades empiezan a salir a surgir a la a la luz verdad este este es la era de acuario también que viene siendo la era de la información y de tal cual este va a haber muchísima mis información también este va a haber mucha este van a haber muchas ilusiones aquí allá como para tapar la verdad como tal y también van a haber muchísimas personas que no van a poder combinar pues por el simple hecho de que mucha gente no va a poder este no no solamente están ahí para 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 existir no están viviendo de verdad no no observan lo que pasa alrededor de ellos mismos entonces lastimosamente este algunos nunca van a poder despertar pero que es lo que pasa este también es cuestión de la persona que intenta despertarlos y también quien lo hace y como lo hace verdad este van a surgir muchos cambios de esa forma que mucha gente no va a poder estar de acuerdo con lo que se habla con mucha gente no va a poder estar de acuerdo con lo que como se piensa este pues por el simple hecho de que mucha gente está ahí es para no está viviendo verdad está ahí para existir verdad este y muy importante esa que que el poder saber distinguir el uno del otro pues para poder combinar y crecer juntos pues porque de otra forma este mucha gente choca y cosas pasan que que no no son muy favorables y la idea es también dejar eso que que nos favorece este que no funciona con ustedes truth seekers y la idea es también este surgir así sea solo verdad este muy importante truth seekers y bueno este también muchísima gente está empezando a despertar este está empezando a darse cuenta de que está viviendo el apocalipsis y muchísimas 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 cosas están empezando a cambiar están están empezando a conocer aquello su forma superior verdad muchísima gente va a estar solamente existiendo hasta que conocen su ser superior y empiecen a vivir y empiecen a darse cuenta de las cosas empezar a 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 vivir diferente un mundo de magia este haciendo contacto con Madre Gaya este estando en la naturaleza teniendo mejor conexión este muy importante despertando a otros este cumpliendo su su misión tal cual Ok, dependiendo del tipo de elegidos Ok, y bueno O sea, como quien dice Simón Bolívar, ¿verdad? Libertador de Venezuela Dice No hay un arma más peligrosa Que un pueblo en ignorancia, ¿verdad? Siendo instrumento de su propia destrucción Entonces, la ignorancia puede ser muy destructiva Puede ser destructiva Y el peor castigo que yo podría decir Es ignorar toda aquella valiosa información y verdades Que vienen de hoy en día Porque puede representar la llave de este Matrix Como por ejemplo Está en ti Decidir ser el glitch del Matrix Y hacer cambios positivos en tu alrededor A cambio Yo soy Yo decidí hacer un glitch en el Matrix Hace muchísimo tiempo ya ¿Verdad? Y empezar a hacer mis cambios ahí Solo hace mismo a su cambio, ¿verdad? Muy fuerte ahí Muchísima gente También está descubriendo De cómo ser el glitch en el Matrix ¿Verdad? Y realizar suma a su camba Palabras ciertas Los aviones están cerca Bueno, como yo vengo diciendo True Seekers Teniendo la llave La llave del Matrix Encontrar esas roturas ¿Verdad? Que hay en la sociedad Y poder aprovecharse de eso Son un movimiento vital Pues porque así Uno mantiene estabilidad ¿Verdad? Mantiene Mantenerse sano Este Comer frutas y verduras El reto de la semana vegana True Seekers Y también este Intentar plantar Sus 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 vegetales Pues porque Muy importante Las cosas van a venir a cambiar Este La sociedad está Se está decayendo Está cayendo en pedazos ¿Verdad? Derrumbándose Entonces muchas cosas Empiezan a cambiar ahí Y muchísima gente También Va a poner Información Y misinformación Acerca de este tipo De De temas Pues porque Al fin y al cabo Van a querer Hacer Están haciendo esa división ¿Verdad? De De la gente De tercera dimensión Y la gente De la quinta dimensión ¿Verdad? La gente De la tercera dimensión Va a vivir En constante miedo De preocupaciones Este Enfocarse De cosas Que la verdad No trabajan Consigo Y Que en comparación De la quinta dimensión O sea Luchan por la Por la verdad Luchan por la Libertad de otros Por la libertad Ya teniendo la libertad De sigo ¿Verdad? Este Pensando con En base de amor Y siendo como quien dice Soldado de Dios ¿Verdad? Ser un soldado de Dios ¿Verdad? Y Como los arcángeles ¿Ok? Fuertes ahí Este Haciendo su mazucamba ¿Verdad? Este Siempre En movimiento positivo Absorbiendo el prana ¿Verdad? Y Quitándose Quitándose Todo eso Que no funciona Todo eso Que Que Equivale A Tercera dimensión Todo eso Que Más bien Son limitaciones Este Inclusive Malos pensamientos ¿Verdad? Entre otros Entonces Ese tipo de cosas Que son muy muy importantes De hoy en día Pues Puesto que Van a hacer Un cambio Igual que Eso Va a estar en ti Hacer El cambio El cambio En tu alrededor Y empezando Desde adentro ¿Verdad? Y también Liberándote A ti mismo En tu Prisión Porque O sea Cada quien puede Tener una presión ¿Verdad? Y Aquel que está Consciente De que Toda presión Es mental Simplemente Uno Saliendo Saliendo De esa presión Es entrando ¿Verdad? Ok Déjame decir eso De nuevo Y palabra cierta True Seekers Toda presión Es mental Y saliendo De esa presión Es entrando Ok Entrando A la mente Pensaron dos veces Antes de hacer Una ejecución Antes de realizar Un hecho Tomarte tiempo A ti mismo ¿Verdad? Levantar Esa frecuencia Levantar Esa energía Levantar Esa vibración ¿Verdad? True Seekers El gato Allá abajo De la esquina Lo sabe Nosotros Somos Los verdaderos Las verdaderas Celebridades Los verdaderos Actores Actrices ¿Verdad? Los movimientos Nos hacemos Unos movimientos Hacemos Lo que llama Su camba ¿Verdad? Inclusive Nosotros Somos nuestros Públicos editores De lo que pasa Durante el día No Las estrellas De cine No Los modelos Los modelos Tienen que hacer Lo que se les dice Lo que dice El director Lo que dice El diseñador X Nosotros Somos seres Libres Lo que pasa Es que Muchos de nosotros Ni siquiera Lo sabemos Y es muy importante Esa True Seeker Él está Él está Activo Activo ¿Verdad? Si Si pueden despertar Es un milagro Los felicito Si pueden despertar a otros Dios Dios los está viendo Dios los está viendo True Seekers Es muy importante ¿Cómo los está viendo? ¿Verdad? Aquí Todo Todo alrededor Esto Imagínate Representa a Dios Como tal Estas son creaciones Directas de Dios ¿Verdad? Madre Gaya También está presente Está por ahí Viendo ¿Verdad? Lo recibe a todos nosotros Con manos abiertas Te hago este llamado True Seekers Puesto que La era de acuario Es la era de cambio Te da el momento de 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 lanzar Lanzar agua A las plantas Hacer crecer las semillas ¿Verdad? Ser uno con su ser superior Ser cada día más fuerte True Seekers Muy muy importante Puesto que Su ser futuro ¿Verdad? Tu futura persona Va a estar agradecido Toda la vida Por esto Y bendiciones contigo Siempre Palabra cierta Bendiciones contigo Siempre Acéptate a ti mismo Tal cual como eres No creas Que No creas Ninguna otra cosa ¿Verdad? Que venga Que si por ejemplo Tik Tok Esa dopamina falsa Que viene del Del Tik Tok Por ejemplo De los likes De las suscripciones Todo viene Todo viene Es del Del corazón Todo viene de adentro Todo cambio Viene de adentro Si todo el planeta Tierra ¿Verdad? Tuviese Esta Esta conciencia Interna No hubiera guerras Nadie Nadie Estuviera pasando hambre True Seekers El cual Bueno Todavía estamos haciendo Esa lucha Para hacer ese cambio El cual va a pasar En un futuro Las cosas Están empezando A cambiar ahorita Ya lo viejo Está empezando A desvanecerse Y lo nuevo Está Ingresando Lentamente Es como quien dice El experimento El experimento Del Del sapo O la rana En agua hervida En una olla El agua Está herviéndose Y Y Las ranas No se dan ni cuenta Así están algunos Benditos aquellos Que salen Con Con su Con su Con su clarividencia ¿Verdad? Y Pueden Pueden Ver Pueden ver Más allá De otros Y se dan cuenta De las cosas Que están pasando Antes de que sucedan True Seekers Aquellos que tienen El 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 Ojo Pero En realidad Es el Tercer Ojo Que es La Glándula Piñal Aquellos Que Pueden Ver A través De Del Tercer Ojo La Glándula Piñal Cuando Está Activa Uy Ven Una Diferencia Inmensa Empiezan A darse Cuenta De que Las Cosas No Son Tal Cual Como Son Las Cosas Pasan Es Por Algo True Seekers De Igual Forma Que Por Ejemplo Jesucristo Fue Crucificado Fue Porque Primero Fue Traicionado Pero Eso Al fin Al cabo Empezó A Todo Todo Pasa Por Algo El Simple Hecho De Que De Que Jesucristo Fue Crucificado No Quiere Decir Que Que La Que La Cosa Paró Ahí No El Empezó A Cambiar Para Mejor Después De Todo Eso Que Empezó Porque Fue Resucitado El Resucitó Verdad Entre Los Muertos O sea Siempre Va A Haber Un Sacrificio Siempre Va A Haber Un Sacrificio De Algo Viejo Y Va A Venir Va Dar Espacio A Algo Nuevo Siempre Va A Ser Así Tus Seekers Y El Ciclo El Ciclo Va A Seguir Pasando Por Eso Yo Siempre Digo Si Las Cosas Se Te Perdió Una Cosa Vas A Perder Otra Cosa Está Bien Está Bien Tus Seekers Alégrense Que Que Cosa Vieja Perdida Equivale A Una Cosa Nueva Entrando A Tu Vida Verdad Tienes que Darle Chance A Eso Y Velo Con Mente Positiva Siempre Dios Los Bendice Madre Gaya Los Recibe Y Jesucristo Los Guía Hay Cuestión De Tener Ojos Para Ver Y Oídos Para Escuchar True Seekers Seguir Seguir A Dios Es Vida Eterna Más Nada Las Cosas Pasan Es Por Algo Y Si Te Estás Dando Cuenta Tienes Razón Si No En El Mundo En Que Estás Ahorita Les Recuerdo True Seekers Que Están Aquí Para Crear Su Propio Mundo Muy Importante True Seekers Bueno Aquí Les Dejo El Libro Que Habla De Eso Habla Habla De Cambios Que Pasan En El Ambiente Cambios En El Matrix Ingeniería Interna Por Ingeniería Innova Persona Habla De Vivir Una Vida Full De Magia Ahí Les Dejo El Link Y A Mendele Like Espero Si Les Gusta La Verdad Denle Like Si Si Les Les Parece Informativo Dejenme Un Comentario Hey Puras Bendiciones Muéstrame un Poquito De Amor Al Igual Que Yo Les Amo A Ustedes Verdad Les Deseado lo mejor Y que pasen un buen día a todos Cuidense mucho Chao Hoy es un día Un tanto Un tanto interesante Porque Muchísimas cosas Se han visto Se están manifestando Bueno yo Inclusive Yo les digo Miren Hola Si Les vengo diciendo Cosas interesantes Siguen saliendo Y Vainas Los animales Están viéndolo A uno Ahí Y Ellos Siguen Ahí Viste Ellos No se mueven Para nada Como si Ellos Saben que No soy Un Una amenaza Ni nada No No sé Si vieron Esos animales Estaban ahí Parados Viéndome Ya están detrás De esos arbustos Voy a pasar Voy a pasar De nuevo Para ver Miren Es un barrio Oye No veo No veo La pieza Que yo estoy Buscando Tanto Huevo Pero Como todo ¿No? Miralo Yo los veo A ellos Y ellos Me ven a mí Una cosa Más bella Y el mío Y el mío Yo los veo A ellos Y ellos Me ven a mí Y el mío